no es estar bien encontramos en el cuarto donde duerme ella con la prima encontramos esto de quien cree que es de quien de ella de ella este buenos días buenos días qué tal estaba es una votación es una votación no tan bonita pero tenemos que tenemos que llegar a tenemos que llegar a una conclusión clara conclusión clara porque ya estamos claro pero usted nos va a dar la palabra vaya mire hay disculpas y quiere decir los ojos pero ni modo tengo que mostrársela encontramos fuimos al cuarto de la yo de esta niña verdad desde la gran y donde duerme ella pero anoche se quedó la prima con ella que sabemos que un poco más aseada que la angie porque la angie ya sabemos cómo es entonces la glade siempre se anda quedando de la angie porque porque es muy cochina y que deja cosas en los baños regalitos entonces ahorita de casualidad que llegamos encontramos esto en el baño entonces de quien cree usted que sea de la angie o de la prima es una votación porque ya no quiere aceptar que de ella a ver yo quiero ver tu carita a ver yo creo que no hay manera como salvarte por más que queramos salvarte no después a faltar un día a la lápiz 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 como el césped bien finito y ahí le hicieron yo creo que los huevos le hicieron daño porque bien rara le salió la caca ahorita todavía puede mover va yo diría que yo diría que aquí pues sí para que esté todo al frente va este kevin si anda el vestido no si lo estuviera así pero no sé este kevin y que no la bocina va a poner en la tarima por papá una estética de disco móvil y si llueve creo que yo no dijo usted que no lluvia pero es que en la capa vamos a poner una capa ahí con no pero el agua siempre todo lo de aquí para ahí no pero no le de nada vaya el día de aquí en crazy te habla bien porque habla de la tarima opción para el mes para la mesa y que se vea yo de acá me voy a poner la tarima vaya ¿ah? es que sería mejor poner la tarima cama le dijera a uno de los huevos que le hiciera al volador de irlo un disco móvil ah al rato está bien es que nosotros no somos un disco móvil somos el salvador 4k el salvador 4k el salvador 4k si ya se cual si es que ahí quitaría tiempo de hacer eso pero a veces si se le entra un poquito más antes de que sea nosotros porque tenemos espacio es que ese día me gustaba como estaban las luces hasta para decorar todo lo que para el frente estaba uno bailando todo lo que estaba bailando si estaba chivo y a veces está muy alta y no da bien la luz aparte de que chuga le pone como le da la gana vaya ajá entonces el sonido está casi listo lo de esto hay que ver bien este ah la actividad de la Jenny Jenny vení pues que vos la encargada de todo esto mamá vaya mira contanos que va a haber ahora decinos si yo veo raro que estén poniendo sonido es que se siente el ambiente como que va a ser unos 15 como que va a ser algo eso necesitaba eso necesitaba ajá Jenny nos da el aspecto la como se llama todo el movimiento la impresión como que va a haber un algo que va a ser algo guau algo guau que lo que va a ver ahora bueno se va a ver como que fuera 15 años para perdonar 15 años son de 9 años que va a cumplir la mirel está cumpliendo no que ella cumplió pero van a haber muchas sorpresas para ella y ella no sabe nada vamos a invitar a todos los niños vamos a traer el maguey no es que hay gente adulta necesita todo el maguey a ver vamos a traerlo ajá pues sí sí este esto es de parte de una persona quien sabe quién es solo una persona bueno el principal principal de esto fue una persona ok pero él dijo que no diga el nombre pero hasta después si a mí no me dio eso 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 a mí lo que me dijo fue a mí no me interesó si dicen el nombre o no porque yo no lo hago no lo hago por ningún interés o no lo hago por ser mencionado es por la presión pero ayer me dijo de que no que no lo diga por qué por qué no y la maya y como a mí no me ha dicho yo lo puedo decir jajaja jajaja es que la maya y ya va a saber quién es ya va a saber obviamente y todos vamos a saber creo yo va creo que ya sabemos quién va sí sí no sí no ah pues no lo que no están en la jugada creo que no yo soy juzgada no soy juzgada pero yo señor ah como así que aquí aquí la mamá aquí anda viendo ah pues sí ajá pues sí él fue el principal de él pero aparte de eso hay muchas sorpresas dice sí que ella no sabe o sea ella no sabe de cómo él una sola persona una sola persona ella no sabe de ella no sabe de colación porque ella me dijo mami me dijo cómprame globo es que vaya la cosa la cosa está así para que vayan entendiendo ustedes y te callas tiny te callas pues no sabemos cuál de las dos cuál está hablando ahorita no sé cuál vaya la cosa piensa que sí lo que dice la jenny es cierto porque ayer se le acercó a la diana y le dijo mira le dijo como yo no voy a pagar de colación cree que vos y la bicha y la navy o alguien más le dijo me ayudan a poner vejiga o algo así y yo por eso hay alguien raro que está eso es porque ella no sabe de la decoración y que le voy a explicar vaya mire la cosa está así la nayeli yo no sé por qué le gusta celebrar siempre la fiesta de ella así en grande porque siempre siempre le gusta le gusta hacerlo así a lo grande entonces ahora quería invitarnos a comer carne rica y muchas cosas entonces la persona está aquí dice la jenny dijo yo me voy a encargar de todos los gastos de todo entonces la nayeli está pensando que que todo lo tiene que pagar ella entonces yo le he hecho creer de que yo estoy poniendo el dinero ahorita para después pasar la factura y decirle vaya esto esto es lo que yo puse ajá salió tanto y al final no voy a poner ni un centavo exacto entonces entonces esa es una de las sorpresas de que de que solo en la comida en lo que estaba en ese freezer solo lo que estaba ahí más lo que más todo quizás estamos hablando de la cantidad se puede sirvado solo en el pollo la carne y unas papas que se van a servir eran como mil cincuenta solo en eso más lo de la bebida la bebida casi 100 dólares va depende también cuánta cantidad de personas ajá depende de la cantidad de personas que vengan entonces estamos hablando de como de mil cien por ahí va ahorita en las cosas que van a preparar de una pasta pan y todo lo demás preparativos doscientos veinte dólares o sea estamos hablando de que solo en la comida más o menos bebida comida y cosas como aproximadamente mil quinientos aproximadamente la decoración aparte la hermana de la diana que es la que ha venido a preparar comida porque si no las viejas de aquí van a ser indastrosos pero en desorden aproximadamente ochenta personas y allá van a ser como cien o cien para lo de mi abuela yo pensé que la inauguración de la casa tuve también no, eso va a ser una vaca ah ok está bien, está bien, está bien porque de esa misma carne la vaca voy a ocupar para el culto y voy a ocupar para la vaca que para nosotros toda la vaca no freguenme no, otra vaca mamá o un toro voy a comprar un algo grande para que alcanza para todos voy a comprar esa carne que le compré a la Nayeli le compramos a la Nayeli le compré a la Nayeli para la plaga para la plaga, esta no puede solo quiera dar de la plaga no va a ser una vaca porque quiero para una cierta cantidad de personas para el culto y para una precios nosotros no le colocamos porque ya dejó una vaca no nos dijo que exactamente para nosotros pues si ahí tiene razón con que una vaca entera no me la come miren allá cuando descansaron una vaca no, pero tenemos el freezer para guardarle esa isla comiendo y vamos a ir a comer también pero no te lo están diciendo, están comprometidas en el cámara y está en video y está en video y me queda cerca rapidito voy a ir a traer unos 5 plantitos de comida ajá 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 entonces aparte aparte de eso aparte de eso hay otras sorpresas de parte de él como dice la Jenny la decoración este y no se que otro tipo de regalos que tiene van a venir el triper porque ahorita no nos vamos a traer también hubo otra persona de que se comunicó con el saco que había mandado para comida pero ya se había este comprado todo entonces yo le dije al saco que bueno pedí otra cosa y entonces yo le dije al saco que si él estaba de acuerdo ocupar ese dinero para los demás para complementar algunas cosas entonces me dijo saco de que si estaba bien ok y después se van a hacer cuentas de eso y se va a pagar el resto también hubo otra persona que se comunicó conmigo que quería es que si es que si se mandaron 700 dólares bueno que bendición una gran bendición bendición más bendición más bendición más bendición una gran bendición y estos son otros regalos de él que después voy a decir los nombres y ya antier se comunicó mi vieja Sandra también ahí no está Sandra Ramírez y la portillo que tanto habla vos no sé será que está no 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 este ausente 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 en estos casos no ausente o será también dos años ha venido de sorpresa en esta fecha puede ser que regalos que regalos